como pinto esta troca, vamos a ver como queda vamos a ver la pintura le repare el bumper esta quebrado ahorita nos vamos a pintar a ver como nos queda la casa chingada dejare la camara por aqui vamos a ver como va a quedar la cabrona yaанam esto x x bien x Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.